y qué onda amigos de youtube como están aquí es moqui esa 13 13 trayéndoles un súper mega exquisito fantástico fabuloso revisado de unos audífonos nuevos que he comprado y la verdad que yo creo que ya los reconocen con sólo verlos esto es simplemente uno de los audífonos o una de las marcas de este auriculares más famosas que hay ahorita la verdad que esta gente de monster ha levantado la verdad que una gran emoción en lo que son los compradores y esta vez tenemos los que son los bits by 3 la sección de tour estos son los bits by 3 modelos tour son de la compañía monster este la verdad que si ustedes no conocen a doctor duele la verdad que necesitan salir de esa piedra la que están metidos debajo tierra ya que esta persona es uno de los productores más pero que más famosos que aquí en los estados unidos de lo que es hip hop y rap solo para darles un ejemplo yo creo que este loco este fue el que le produjo el primer disco a eminem soya con eso ya ustedes se pueden hacer una idea de quién es doctor duele y bueno ya voy a dejar de molestarlo y pasamos a lo que es el vídeo pues bueno amigos aquí se los tenemos este esta vez no es un desempaquetado porque lastimosamente ya los abrí sin hacerles el vídeo la verdad que se me fue la onda pero este les debía lo que era el revisado de los audífonos tan pero exquisitos y huellos como son estos y este les digo que este es un súper mega extra fantástico delicioso extra mega desempaquetado o revisado porque hay dos categorías que son los súper megas desempaquetado revisado este es un súper extra mega quiere decir que es mucho más emocionante pues aquí como los pueden ver viene con lo que es esta parte del arriba estos cuestan 90 dólares la verdad que sí que están un poquito caros y ya les vamos a hablar un poquito de las especificaciones de estos audífonos ya que los hemos usado por aproximadamente dos semanas les vamos a mostrarle el empaque como es que viene como pueden ver aquí lo abrimos viene como una forma de libro y esta es la forma en que tú lo vas a recibir a la hora de abrir tu paquete lo bueno de eso que miren nos viene con este pequeño estuche para poder poner nuestros audífonos cuando no los estamos usando los tiras a tu mochila los tiras en el bolsillo de tu pantalón y ya los tienes completamente seguros de que se te vayan a romper o que se te vayan a perder a lo bueno de esto es que yo por lo general yo cuando en el trabajo y ya no estoy oyendo música este tengo la costumbre de echarme los audífonos a lo que es la bolsa del pantalón y eso es muy malo ya que en nuestra bolsa de nuestro pantalón hay mucha suciedad hay monedas hay llaves y a la hora de tenerlos así si hay tendencia a que se vayan arruinando y que se gasten mucho más rápido sólo bueno de esto que es bien pequeño la verdad que es bien portátil los echas aquí te los pones en tu bolsillo y ya puedes andar libremente sin necesidad de que se te vayan a arruinar lo que son tus audífonos lo vamos a abrir un poquito para que vean adentro nada más es un material bien suave y trae lo que es este pequeño este bolsillo para poner tus audífonos y que no anden sueltos en lo que deja dentro de esta funda vienen con el logo de bits que es el logo de lo que es esta compañía o estos audífonos y la verdad que muy bueno como pueden ver aquí hasta se tomaron la molestia de poner estos detalles lo cual da habla muy bien de esta compañía que es de muy muy pero que muy buena calidad después de eso los abrimos les vamos a mostrar que más bien aquí pueden ver en la parte de atrás trae lo que son este montón de de gomitas de diferentes tamaños para poder usarlo y que se amolde a lo que es el tamaño de nuestra oreja sólo te da bastantes opciones para que todos ellos queden lo mejor posible tiene también lo que es manuales y garantías lo cual yo no yo no leo para que les voy a mentir no soy fanático de estar leyendo ni manuales ni garantías y adentro la caja como pueden ver dice sound masters y la verdad que muy buen el empacado de buena calidad ojalá que esto esto que se gasta en hacer los empaquetados no sea lo que haga que valgan casi 100 dólares estos audífonos y bueno veamos a pasar lo que son los audífonos en sí se los vamos a mostrar les voy a hablar este qué tan buenos o qué tan malos son lo que yo he logrado ver después de estarlos usando por aproximadamente dos semanas y sólo mostraremos lo que es la la guía es bien diferente la verdad que poco usual pero bien bueno o sea me gusta miren cómo es no es redondito como los cables clásicos sino que es como aplastado viene haciendo como un tipo de pasta pero aplastado como que le pasó un carro encima y la verdad que le dan un estilo muy pero que muy bueno es color rojo también a todos aquellos que les gusta el color rojo se ven buenísimos y como pueden ver aquí lo que es la espiga es totalmente delgada a semejanza de lo que es el tamaño de este el hueco para los auriculares de el iphone o sea que casi toda hora se está moviendo alrededor de iphone como pueden ver aquí lo que son en los auriculares bien bonito el diseño traen la vez de bits y éste traen aquí la gomita la verdad que bien grande esto es un poco inusual pero simplemente creo que lo han hecho para que resalte mucho lo que es esto y la gente pueda por motivos de propaganda pueda ver qué clase audífonos son la verdad que muy ingenioso de parte de ellos yo creo que tienen una campaña muy buena porque estos audífonos últimamente aquí en al menos en nueva york donde yo vivo muchísima muchísima gente anda esta marca no necesariamente los tours pero si andan los los estudios los grandotes y son blancos la verdad que son muy pero que muy llamativos a la misma vez amigos a la hora de comprarse esto si te animas mejor cómpralo en una tienda local en una tienda este original o sea hay muchas marcas muchas réplicas de esto que la verdad que son una porquería y entonces a veces caemos en la tentación de comprar barato pero simplemente estamos comprando lo que son este marcas o sea o réplicas muy pero que muy malas eso es lo que un consejo que les puedo dar aunque vamos a hablar del sonido la verdad que es bueno los bajos se oyen bien yo que escucho mucha música reggaetón salsa esa clase de música el bajo es muy esencial y la verdad que se oyen muy pero que muy fuertes la verdad que me gustan es exactamente mi estilo a la hora de oír lo que son música yo en estos audífonos a el sonido muy bueno algo malo que le he visto que fíjense que miren aquí viene trae lo que es un pedacito de redondito de metal y simplemente en una semana ya se le cayó creo que eso es un aspecto negativo yo creo que viene a resultar un poco de mala fabricación pero todavía están bien no les pasa absolutamente nada pero ya no traen lo que era ese plástico o ese pedacito de metal que cubría lo que era eso ahora está completamente el descubierto pero la verdad que muy malo sucedió debido a que yo agarraba los audífonos por ejemplo este es mi iphone y apretaba así sobre tanto estar haciéndolo así para poder conectar los audífonos esta parte simplemente se rompe se zafó y con el tiempo se me terminó perdiendo eso es un aspecto negativo otro aspecto negativo es que estas gomas por algún motivo no sé será mi estilo de oreja ustedes si los tienen dejen sus comentarios cuando te los pones quedan muy bien pero después poquito a poquito se te van saliendo se te van saliendo hasta que quedan este casi a punto de caerse de tu oreja y pierdes en la calidad en el sonido y tú piensas que se están oyendo mal pero no es simplemente que tienes que a cada rato colocarte nuevamente los audífonos para poder oír bien la música entonces creo que las el estilo de las gomas está mal hecho para mi caso y creo que deberían de hacerlo con algo un poco más seguro y que no se te deslice del oído siempre que estás se va saliendo saliendo y ya de último quedan así entonces tienes que volver a meterlos para poder oír bien lo que es este las canciones o la música que estés oyendo a otro aspecto negativo el precio casi 100 dólares ni siquiera trae lo que es este el micrófono para contestar llamadas un control para adelantar o retroceder las canciones creo que esa es otra cosa que no me está gustando mucho por 100 dólares te puedes comprar los bose que si traen el control puedes contestar las llamadas entonces creo que deberían de actualizarse un poco en lo que son los precios o al menos incluir esa opción la tienen unos ellos que si traen ese control pero te cuestan un poquito más o entonces creo que están un poquito el precio elevado pero general por lo general están muy buenos y te los compras si te gusta si eres fanático de druid si eres fanático de monster el diseño la verdad que bien pero que bien lindo excelente la verdad que en eso sí este la han hecho muy pero que muy bien esta compañía este pues cómpratelo te lo recomiendo nomás te digo como la recomendación principal no los compres en ebay no los compres en mercado libre no los compres en no sé ve y cómpratelo en una tienda local lo cual te va a garantizar de que son 100% originales y no una tienda local no digo que vayas al mercado pues sólo porque está a media cuadra de tu casa hablo de un best buy de un walmart de todas esas tiendas que se especializan en ventas de electrodomésticos bueno amigos ya no los molestos a la que les haya gustado aquí les traemos un poquito del review de los beats by dre estos son el modelo tour 100 dólares este le doy un del 1 al 10 les doy un 67 debido a que le encontré muchas más cosas negativas que buenas en el diseño muy bueno a el precio un poquito alto la calidad con lo que está hecho un poquitito malo ya que se me arruinó esto muy rápido a la forma de las gomitas un poquito malas tienen que rediseñarlos para que no se vayan deslizando y pero por todo lo demás muy bueno excelentes la verdad que esta compañía la está haciendo muy pero que muy bien espero que se acuerden de mí esta compañía y me mande algo de regalo por hacerles este revisado ya que ellos están haciendo bastante dinero amigos ya los dejo a la que les haya gustado este vídeo no más les pido que te suscribas que comentes que favorites que me recomiendas a tus amigos que los roles en facebook en twitter en google más en cualquier red social que tú uses ve y habla de que aquí es moqui esa 13 13 está trayendo vídeos de calidad y variados entonces bueno ya no los molestos no más les pido que vayan y que se hagan fans en facebook en el moqui esa 13 13 que también vayas y me sigas en twitter en es moqui guión bajo lópez y que te dejo una vueltecita por mi website es moqui esa 13 13 puntocom ya no los molestos a la que les haya gustado el vídeo será hasta la próxima nos vemos más adelante más revisados de audífonos de muy buena calidad aquí no les traemos vídeos de producto chafa o de segunda pero bueno amigos gracias por el apoyo gracias por haber visto este vídeo será hasta la próxima nos vemos bye